Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con José María, con Adriana, que bueno, se hacen un ratito de su tiempo, quiero que nos cuenten, bueno, algo vamos a ver en imágenes, obviamente, vamos a hablar un poco de arte, y bueno, José María, quiero que nos cuentes dónde estamos, dónde va a estar esta exposición, desde qué día, desde qué horario. Hola, qué tal, buen día. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Frappé, a Ricardo y a Adriana por haber salido a este espacio, para mostrar algunos de los trabajos que tengo ya desde hace mucho tiempo. Acá hay varias presentaciones de algunas muestras que he hecho durante el transcurso de todo lo que he estado haciendo de pintura, y bueno, el tema es mostrar en un lugar público para que la gente pueda, si bien viene a su negocio a hacer sus compras, que también pueda incursionar y ver estos trabajos que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Hay trabajos en óleo, hay trabajos en acrílico, aquí también está expuesta la pintura que ganó la medalla dorada en los torneos bonaerenses, así que quien no la haya visto y tenga interés en hacerlo, puede pasar por aquí, y bueno, ver todo este tipo de trabajos, y que además no solamente tiene que ver con el dibujo, sino con la pintura, el trabajo de color, la forma que está hecha, todo un trabajo completo, porque es de hacer la pintura hasta el marco, o sea que el trabajo tiene que ser, el artista en realidad lo que tiene que hacer es de principio a fin, debería ser también el soporte, pero bueno, ya sería como demasiado. Así que con el solo hecho ya de tener el diseño, que además hay otra cosa que es interesante, es que todo lo que está expuesto en la pintura son todas cosas que existen, o sea, el diseño está armado por mí, o sea, no está copiado de ningún lado, son elementos que yo fui juntando, que fui pidiendo, algunos elementos prestados, otros que tengo, y con eso fui armando el diseño. En algunos casos hay dos trabajos que tienen el mismo diseño, pero diferente color, ese también es otro trabajo que tiene que ver con el diseño que fui creando. Así que bueno, los invito a todos a que pasen por aquí, y bueno, les cedo ahora a Adriana. Muy bien, Adriana, ¿qué te impulsa a vos también a permitir, en un lugar, como bien decía José María, un lugar público, a también agregarle esta rama del arte, que bueno, que va a estar expuesta en un negocio? Buenos días a todos. Bueno, a mí lo que me impulsa, yo estoy dentro del arte también, pero en realidad lo que me impulsa es que el vino, o sea, el vino está muy ligado al arte, está ligado a la música, está ligado a la pintura, está ligado al arte, a la danza, porque vemos siempre los eventos que hay en Mendoza donde se realizan este tipo de cosas. Bueno, nosotros con nuestra humildad queremos hacer algo para que también el arte se meta dentro de este lugar místico que es el vino. Y bueno, nada, agradecerle a José, obviamente, que se arriesga y que viene y que está acá junto a nosotros. Y la idea es poder seguir, poder que todos los artistas que quieran y puedan poner y quieran venir a colgar sus cuadros acá, siempre va a haber un espacio. Hoy empezamos con José, ya los hemos hecho en otras oportunidades, pero hoy empezamos con José y queremos no parar con esto. Me parece que es una idea brillante sobre todo esto, ¿no?, de acercar el arte a la gente de alguna forma, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros lo que queremos es acercar el arte a la gente desde otro lugar, porque a lo mejor una muestra, a lo mejor cuesta más entrar o llegar, pero si venís a hacer un mandadito por ahí, decís, ah, mira, voy a verla. O también alguien que pasa por la vereda y dice, ay, acá hay una muestra de cuadros, puedo pasar a verla. Sin necesidad de comprar, eso es otro tema también importante para saber. Sin obligación de compra se puede entrar y venir a verla, es totalmente gratuito. Y nada, me pareció que hay a lo mejor algunos lugarcitos para colgar cuadros, entonces qué bueno que haya artistas que puedan hacerlo. La valoración del artista es muy importante en este momento. Bueno, José María, estos han estado expuestos, los hemos visto expuestos en galerías, ¿hiciste algo durante la, alguno es durante la pandemia, por ejemplo, o post-pandemia? No, estos no, estos no. Hay algunos post-pandemia, pero todavía no se dieron a conocer, porque los quiero presentar primero en otros, en algunos certámenes, y entonces no se pueden presentar antes de que en el certamen se ha visto. Bueno, la verdad que muy lindo y son, la verdad que unos colores maravillosos y esto, ¿no? Que nos acerquemos un poco más al arte, que tengamos en cuenta esto que es tan lindo. Contanos en qué horarios está abierto para que la gente pueda acercarse. Bueno, nosotros tenemos abierto de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12.30 y de 16.30 a 20.30. O sea, hay un amplio espacio como para venir, pasar, ver y bueno, y disfrutar de lo que hoy José nos muestra. Bueno, sus obras son hermosas, tienen mucho color y además elegimos también poner estas obras porque son obras que están relacionadas también con la comida, con el vino, son bodegones donde hay botellas, frutas, bebidas, copas y bueno, esto nos pareció ideal para hacer este comienzo. Así que, nada, los esperamos, los esperamos a que vengan, están todos invitados. Quiero recordar que es libre y gratuita para venir, no hace falta comprar, con venir a ver la obra nadie los va a impedir, todo lo contrario, nos encantan que vengan. Invitamos también a las instituciones, o sea, si quisiera venir a una escuela, o sea, no lo hacemos, digamos, de forma formal, pero bueno, también se puede, nosotros estaríamos para acompañarlos, si no es él estaré yo, pero también es importante que los chicos se acerquen. Si alguna escuela quiere venir en un horario que está cerrado, también lo podemos hablar, así que, nada, invitamos al público en general a que vengan, que vengan, que vengan, que está bueno. Me encanta, me encanta. La verdad que felicitaciones a ambos, a uno por ser el artista y otro por dar el espacio que sabemos que también es muy importante. ¿Hasta cuándo va a estar la obra aquí en Frappé? Indefinido es esto. No, no, en realidad la idea es ir rotando. Por ahí estamos un mes con él, el mes siguiente podemos estar con otro artista. Quiero recordar que los cuadros que están en este momento expuestos, no sé, el del premio, están a la venta, están a la venta. O sea, si a alguien le interesa, bueno, nos tiene que consultar por los precios y, bueno, nada, después vemos, pero si a alguien le interesa, es bueno saberlo que están a la venta. Muy bien, bueno, me encanta. Muchísimas gracias y felicitaciones a ambos. Gracias a ustedes.